Pienso mucho en la luna y el sol. Son como... Nunca alguien me lo preguntó, pero ahora que lo hablamos Tengo un amor con la luna muy fuerte, con el sol también Y a la vez también, fíjate de nuevo, un contraste Y siento, diría que son dos grandes amigos Soy Zoe, tengo 25 años, soy de la ciudad de Córdoba Soy... Primero diría que soy amante de la vida Segundo diría que soy amante de la música Y por eso elegí que la música habite en mis días Y escribo canciones, las canto Escribo canciones porque no solo soy amante de la música Sino que me gusta también bajar mensajes y vivir como dije al principio Entonces creo que he encontrado una manera de que mi vida sea más linda Y más sencilla en el buen sentido Poniendo mis mensajes en mis canciones Así que al final ese es... Supongo que mis canciones son mi mensaje Yo cuando era chica me quemé mis manos Las tengo todas cicatrizadas Entonces mi madre me puso a los... Yo me quemé a los dos De los dos a los tres tuve vendas en los brazos De los... Ya a los cinco, seis me mandan al piano Mucho no me enganché porque era muy dispersa Pero bueno ya después me pusieron... Mi mamá me ponía a hacer cosas Siempre me puso a hacer como que su tarea fue como... O canalizó mi... Porque mis manos estaban con unos palitos sacados durante mucho tiempo Y cuando saqué los palitos tenía que hacerlas mover para volver a la actividad Entonces para mí fue un momento re importante de... No sé, siento que me requedó eso Digo, me mandaron al piano, empecé a... Siempre fui muy manual Digo, conecto esto con el arte porque siempre en mi casa fue... Y mi mamá es un personaje muy del juego y muy lúdico Y creo que en vez de decirme, ay mira lo que te pasó, que terrible, me dijo, vamos a jugar Como que me... Bueno, fue optimista, viste, me llevó para otro lado Y me hizo mover y me hizo hacer collage Y hacíamos máscaras como que digo, he hecho arte plástica, arte manual, arte con mis manos No me considero grandiosa o una artista, no sé qué sería ese grandioso Cada uno valora lo que valora, pero... Quizás un poco de ese recuerdo que tengo me hace desear que cuando sea más grande Uno siempre vuelve a lo inicial Entonces digo, bueno, quizás cuando me canse de hacer discos y necesite un poco un recreo Mi recreo sea actuar, me encantaría Hacer arte plástica, me encantaría Sola en un taller escuchando discos Como un momento de no tanta gente De soy sola Y que solo lo que salga de mi casa sea la obra Te voy a decir algo que hago Que puede sonar un poco terrible Pero que es un efecto Es como algo que está en mi plano más De la fantasía y del imaginario Y que me ayuda, te vas a entender Cuando me acuerdo de alguna vez De estar muy nerviosa por algo O muy miedosa por hacer un movimiento Y digo, voy a sufrir un montón Voy a estar muy nerviosa Este estado, cómo me va a salir Y en ese momento Cuando tengo el miedo al frente Digo, lo más terrible Es no estar en vida Como, no es lo más terrible no estar en vida No pasa nada Si vos querés, te morís Y dejás de sufrir Entonces, digo Es como que cuando voy hasta la muerte Me ayuda para volver a la vida ¿Entendés? Pero yo no significa que me voy a matar O sea Pero digo, dejá O sea, soy animate ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que tengas nervios Que sufres un montón Y bueno, es la vida Y si no tenés la opción siempre De no estar en vida Pero nunca la uso para volver a la vida ¿Se entiende? Esa es una manera de pensar en la muerte Que nunca la compartí Pero bueno, es como que me ayuda En los momentos de Cuando estoy frente a un desafío Muy Que me estresa mucho Hace mucho no me pasa Pero es un pensamiento Que he tenido un par de veces Otra manera en la que pienso en la muerte De una manera muy linda Primero me encuentro diciendo Que si yo mañana no me Que si yo mañana me muero Mañana Me muero re contenta Como que he tenido una vida De 25 años Pero muy hermosa Hasta me emociona pensarlo La verdad Viví muy bien Y quiero seguir viviendo Y si yo mañana no estoy en vida O el día que no esté en vida Ahí es cuando se me viene la muerte Yo amo lo que hago Porque siento que voy a dejar algo para siempre Que es la música Y es como que la música va a hablar por mí Como que por eso dije al principio Al final mi mensaje soy yo Mi mensaje es la música Cuando yo no esté Mi mensaje sigue vivo Que son mis canciones Entonces la muerte O sea no quiero morirme hoy Pero quiero vivir un montón de cosas Que no he vivido Pero si me muero Solo me lastimaría No haber hecho tanta música Pero va a quedar la música Que tenga Y no solo la música Sino todo Que se yo Si yo hoy converso con vos Y te dejo una buena sensación Que te cambia la vida Eso también queda cuando yo no esté Y en eso No sé qué conclusión darle a la muerte No sé si no le temo a la muerte Pero entiendo que es parte de la vida Que no hay una cosa sin la otra Yo creo que la vida funciona por contrastes Valorás la felicidad Después de haber estado muy triste Valorás la Yo mirá vuelvo a la vida Cuando pienso en la muerte Lo peor es la muerte Ni siquiera es lo peor Vas a estar tranquila Así que volvé a la vida Porque te pasan cosas increíbles Y vivilas Bueno, mi espacio personal Es mi cabeza Yo sería mi espacio personal Cuando me mudé de Córdoba Yo a los 20, 21 Me mudé de Córdoba a Buenos Aires En esa primera mudanza Que me la hace hacer Me la lleva a hacer la música Porque obviamente quería venir a una ciudad Acá con muchos Con más estímulos Como la capital de nuestro país Entendí que el movimiento está buenísimo Y se crece mucho Entonces Soy muy adicta al crecer Entonces cada vez me muevo más Yo vivo acá De Córdoba me mudé acá Pero digo Bueno, si me mudé Y pasaron todas estas cosas ¿Qué pasa si doblo la apuesta Y me muevo de nuevo? O sea que me siento una nómade Siento que mi hogar es Córdoba Argentina Que también es mi hogar Siento que podría estar En cualquier parte del mundo Y sentirme tranquila conmigo Obviamente en Córdoba Encuentro un sentido de hogar En mi casa Encuentro un sentido de hogar Y me parecen como Hogares Encuentro una contradicción Porque por un lado Hablo del movimiento Y que me encanta Y por otro lado Siento que para hacer movimiento Y sentirse tranquila A mí me hace bien tener Mi casa Que es mi hogar Mi familia Que es mi hogar Mis amigos Mi mente Entonces todas esas cosas en eje Para poder estar en movimiento Y ser una nómade Me encanta decir que no Soy una persona del sí Pero no tengo miedo Pero también confío mucho En lo que siento Y en lo que no siento Entonces si vos me traes algo Y me decís Che soy Vamos acá Tengo una idea Y nos vamos a salir A esta fiesta Y no No la siento Como que Entonces me encanta decir que no Porque digo no Cuando no la siento Cuando la siento Yo te digo que sí Y probablemente La mayoría de las veces Te siga Pero bueno Si no la siento No Y me encanta Yo creo que un mundo Estamos en un mundo Que va a una velocidad Atroz Y que Hay tanta oferta Y tanta Bueno Buenos Aires Tiene tanta oferta Y tantos planes Y tanta gente Y yo me estoy empezando A mover un círculo Y hay un montón Y queremos que cantes acá Acá Va tan rápida La agenda del mundo Que me enorgullece Poder decirle que no A algunas cosas Porque si yo tuviera Que empezar a ir tan rápido No sé si mi cabeza Estuviera sana De acá a 15 años Entonces como Por eso digo Que me gusta decir que no Como es un límite también ¿No? Sí, sí, sí No, no sé si quiero ir A este evento Y no sé si quiero Que venga a mi casa Esta persona Como que no es de mala Es de No sé, cuido mucho Al final Trabajo con mi energía Entonces la cuido mucho Donde pongo mi energía Donde no pongo mi energía Por eso En un mundo Que va muy rápido Y que te ofrece mucho Me parece que es valioso La gente que puede saber Decir cuando sí Cuando no El lugar preferido En mi casa Es el lugar En donde pega el sol Que es en el living Y es a la siesta Cuando entra el sol En casa Me parece clave Creo que muchas personas Cuando buscamos un hogar Buscamos un poco de luz La luz La luz te cambia El día Te levantás con el sol Y somos de una manera Nos levantamos con lluvia Y somos de otra manera Entonces mi lugar favorito Es mi living Donde pega el sol O la terraza Me pone tímida De verdad Por ejemplo Cuando mi pareja O cuando Con una persona Que tengo mucha desnudez En la confianza Como Me marca algo En lo que yo me equivoqué Y cuando me equivoqué En serio Y lo estoy mirando a los ojos Y no tengo nada que decir Porque me equivoqué Me da mucha vergüenza Pero porque soy tan exigente Que Muy poca gente Me marca los límites Y cuando me ponen un límite Y me están diciendo Acá te equivocaste Me siento fatal Como que me da vergüenza Se me ve en la cara En los ojos Eso se lee en la mirada Me da mucha vergüenza Ponele ahora me caigo No me daría tanta vergüenza No, te diría Uy Tipo pónganlo O sea Pónganlo al final O sea que empieza así La entrevista Pero soy más tímida Cuando me marcan algo Mío Que sé que No está bien Me gusta cuando Puedo habitar esos lugares Y estar tranquila Con quien soy Si yo estoy tranquila Conmigo Volvemos a hablar del hogar Si estoy como conmigo bien Puedo habitar Por ejemplo Una alfombra roja Que es un delirio Y hay gente acá Ya anotas Viniendo Cámaras Y por ahí Es un lugar Para ponerte fóbico O nerviosa Y cuando yo estoy tranquila Conmigo Con mi hogar Que soy yo Hasta me río De la situación De una buena manera ¿No? Porque Como soy joven Y me están pasando Tantas cosas Y no estoy acostumbrada A que haya tanta gente Es muy probable Que me ponga media fóbica Algunas veces O tímida O insegura Es muy fácil Como la inseguridad O dudar de mí misma Pero Estoy encontrando El hogar en mí Y lo encontré Gracias a un montón De decisiones Que tomé Y un montón De decisiones Que dije que no ¿No? Como siento Que me definió Mucho Quizás decir Que sí Esto lo quiero hacer Esto lo quiero hacer Esto no me representa Entonces llego Ese día Donde hay mucha gente Y me veo Y veo Que quien soy Me gusta Entonces No me da timidez Si pasa No me comparo Como Y si comparo Es porque veo El show De un amigo Que me parece espectacular Y digo Wow Que puesta increíble Y me sube mi vara Digo Tengo que estar A la altura De la escena argentina Como Esa es una comparación Que me parece Que suma Después En la aglomeración De gente Como me encanta Me siento re tranquila A veces me siento No tranquila Y ahí es donde Elijo No exponerme No exponerme Hoy que no aguanto más Quiero empezar de cero Y con vos amás Quiero que bailemos Porque la noche Que te fuiste No fue el final Que vos quisiste Bailemos Con vos amás Porque cuando estoy Con vos Todo nuestro amor Y no hace falta Que me expliques Basta que estés Para decirte Bailemos Un vos amás Y esta es mi versión corta De un vos amás Un vos amás Que más amós Que más amás Todo nuestro amor Gracias por ver el video.